Recuerden que para ver los directos completos tienen que verlos en Twitch, y aquí en Youtube solo subo pequeñas partes. ¿A quién quieren que fichemos? Comenten, puede ser cualquier jugador. Comenten, ¿qué jugador quieren que fichemos? ¿No? Bueno, pues comencemos con los clásicos. Vamos a fichar jugadores que no sean muy pros, pero que sean buenos. Yo había visto uno en la liga inglesa, me parece, que es la esta. En el Manchester City. Vamos a buscar. Ese es el cineco, me parece. Sí, ese es el cineco. Vamos a fichar a cineco, ¿qué opinan? Cineco. Solicitar traspaso. ¿Cuánto pagaremos por él? Sí. No tiene precio, creo, pero... Vamos a dar una buena pasta por él. Vamos a darles también 20% de la reventa. Vamos a subirles el salario. Vamos a darle unos... 41.000. Por durante 3 años, que tal vez nos cueste subir. O no sé, la verdad. Pero cuota por rescisión, vamos a... Vamos a ponerle así una cuota que no sea muy alta. Vamos a darle... Pues la verdad es que un juego así que no le podríamos dar primo por partido porque se nos va a caer el dinero. Bueno, por victoria sí, debemosle 10.000. Y si no le meten goles, vamos a darle... 14.000. Espero que acepte, debemosle OK. ¿Qué otros jugadores quieren que contrate? Comenten. ¿Qué otros jugadores quieren? Recuerden que para ver la... La historia completa tienen que verla por transmisión. En YouTube solo habrá pequeños pedazos del directo. Vamos por jóvenes. Como por ejemplo puede ser... Recuerdo que había uno del Manchester United. Su nombre es... Matias Gringos. Necesitamos su traspaso. Bueno, pues adiós al seguidor PerdomoT168. También seguiré buscando más jugadores. En el próximo directo tal vez les ponga el corriente. Puede que sea mañana, puede que seamos al rato de otro directo, así que... Les cuento algo. Pues a Pedri me tardé un montón haciéndole la cara manual. Conforme el configurador del juego. Y ya le pusieron cara. Entonces, pues... Bueno, perdón. Rostro. Ya le pusieron rostro. Así que, pues... No vale la pena haberle puesto rostro para los directos. Entonces... De modo. Puede que fichemos a Pedri. Solicitar. A Pedri. A Pedri solo dos años. Prima por partidos, ¿no? Porque a mí me te va a jugar. Pero sí vamos a darle bueno de la victoria. Y prima por goles. También vamos por... Rikipuch. Y... Ansufati. Ansufati. Vamos a ver qué nos desemprimaba Ansufati. Vamos a ofrecerle 74. Con opción de reventa de un 20%. No, mejor 15. Eh, no. Salario semanal. Llegamos a los 50. Tres años. La rescisión. Prima por partidos, ¿no? Prima por goles, si le vamos a dar. Y prima por victoria, también. Muy bien. Vamos por P... Por Rikipuch, perdón. Solicitar traspaso. Creo que Rikipuch, firme. Así que... Tres años. Otra rescisión perfecta. Vamos a bajarle su cuota. Prima por partidos, vamos a... No, prima por partidos, no. Pero por goles, sí. Vamos a darle una prima de 500. Y bueno, por victoria, vamos a darle una prima de 3.300. Creo que era el último que me quedaba para hacer, este... Negociaciones, creo. A ver. Sí. No puedo hacer negociaciones con más. Bueno, pues tal vez el... Negociamos también con Pedri. Y pues... Para ya comenzar. Bien todo. La temporada. La temporada. Si Neko si quiere venir. Lo firmamos. Perfecto. El que nos interese es Ansu. Ansu no aceptó, me parece. No. Rikipuch sí aceptó. Greenwood tampoco aceptó. Pedri tampoco. Así que aceptamos a Rikip. Así que aceptamos a Rikip. Perfecto. Ya tenemos dos jugadores de... Talla mundial, por así decirlo. Así que pueden ayudarnos. Ahora vamos por... Ahora vamos por... Del Real Madrid. Real Madrid. Buscar. Vamos a... Por Rodrigo. Mendy puede ser. Mendy puede ser bueno. Que lo contratemos. Pero yo considero que es mejor el Rodrigo. ¿No? O Vinicius también puede ser. Pero el Rodrigo. Vamos por el Rodrigo. Ah, no puedo negociar todavía por el Rodrigo. Pues vamos a seguir avanzando. Vamos. Gracias. 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 Ya tiene jugadores al parecer, pero pues vamos a hacer otro fichaje que sea Rodrigo del Real Madrid, así que busquemos buscar. Al parecer creo que ya lo vendieron, entonces es porque ya no aparece. Estaba aquí junto a Vinicius. Es que necesitamos otro jugador. Entonces que comenten quién puede ser, quién puede ser el otro jugador. Lo podemos fichar. Puede ser, tal vez, no sé, Erick García del Manchester City. Ahora lo vamos a buscar. Venimos ya. Vamos a darle 5% de reventa. Tres años. No por partidos, no. Por victorias, sí. Entonces de portería, cero. Tres. Ok. Sí. Vamos a darle eso. ¿Quién más puede hacer? No sé, pues. Pues seguiremos en directo. Los de YouTube, recuerden suscribirse al canal de YouTube. Darle like y compartir el video. Y ver los directos para que se enteren más acerca de lo que pasa en esta historia. No estaré subiendo el link por YouTube pronto. Así que, pues. Vayan al directo si quieren verlo. No sé si está en directo ahorita, pero pues. Vayan a ver si está. Y pues nos vemos hasta la próxima. Los de YouTube, los de Twitch, seguiré.